Y llega el mix cristiano, de los elegidos de grisor, ay señor Oh dulce Jesús mío, perdón, perdón Perdóname Dios mío, perdón, perdón Olvida mi extravío, oh Dios mío, perdón, perdón Olvida ya mi culpa, perdón, perdón Y desde agua escondida, Tecpán, Guatemala, llega el sentimiento de los elegidos Y suenan mis trompetas, ay 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 Sentimiento católico Son muchas las aflicciones del cristiano en esta tierra Que cuando se siente muy triste, mejor se pone a orar Son muchas las aflicciones del cristiano en esta tierra Que cuando se siente triste, mejor se pone a orar Mi hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza, recuerda Que allá en el cielo, riquezas, mejores Mi hermana, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza, recuerda Que allá en el cielo, riquezas, mejores Y sigue sonando La orquesta del pueblo católico Con sentimiento para diseñar Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos Alzaré mis ojos hacia el cielo Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos a los cielos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos Alzaré mis ojos a los cielos Quiero levantar mi ojos a los cielos Quiero levantar mi voz Quiero más de tu presencia Quiero más de tu amor Por eso yo levantar mi voz Por eso yo levanto mis manos